A nombre de la Cámara de Comercio y Producción de Puno, nos hemos juntado en los diferentes gremios del sector de artesanía, turismo, transportes, frente al cierre del aeropuerto Inca Banco Capa, que nos han, en el tercer comunicado, que van a abrir el día 6, nos hemos enterado de fuentes oficiales y también externas, de que ese trabajo puede durar mucho más. En el sentido de las pérdidas económicas para el sector turismo, están arriba de los 120 millones a la fecha, y que con el tiempo de cierre que a veces se puede duplicar o triplicar, considerando también que las pérdidas económicas que se dan, no solo es por lo que se percibe, sino que también por las futuras reservas, las cancelaciones, y básicamente la imagen de Puno sale por medio. ¿Y estas pérdidas económicas, sobre todo, a qué rubios están afectando? Los más afectados es el sector turismo, la gastronomía, los mercados, el transporte en general, el transporte turístico, la custre, las guías de turismo, los hoteles que son cancelados ya no se pueden cubrir con otros huéspedes, y también la imagen, porque no sabemos cuándo se va a reabrir el aeropuerto. ¿Y cómo quedan estos daños, porque generalmente son daños económicos, cómo se va a resalcir, o cuál es la forma política de poder recuperar? Bueno, lo primero que hemos planteado es que pronto se reabre el aeropuerto. El segundo tema es que queremos que a través del poder ejecutivo, legislativo, también, se pueda generar una especie de promoción fuerte del destino Puno, del destino Puno, para las inversiones, y también para el sector turismo, de esta manera, compensar en algo el daño que se está ocasionando. ¿Se estima cuánto asciende las pérdidas económicas? A la fecha es algo de más de 120 millones de soles, y esto, con el tiempo más que se viene, puede duplicarse, y hay montos de otros sectores, como es comercio, industria, artesanía, que no han sido cuantificados. ¿Cuándo solamente tengan todo el consolidado de las pérdidas? Sí, en la gama de comercio, apenas tengamos la proyección de apertura del aeropuerto, tendremos un comunicado más cercano.